Los primeros días de agosto son ideales para pasar un tiempo contigo misma y escuchar lo que tu inconsciente y tu corazón quiere que detectes respeto al pasado, a los secretos que llevas o a una situación que duele. El mes completo va a hacer énfasis en el impulso y las ganas que tienes para tomar las riendas de tu hogar, de crear un espacio en el cual te sientas segura y fuerte, con raíces profundas. Si especialmente después del 11 de agosto, cuando empiecen a llegar noticias o comunicación que anuncien cambios y renovación en ese lugar al que llamas hogar. Si tienes pensado el momento en el que todos los esfuerzos y recursos que inviertas durante el mes dentro de tu hogar y familia rindan frutos, será después del 22 de agosto. Esa es la fecha en la que inician cuatro semanas durante las cuales sostener el año entero te ha querido mostrar un nuevo mundo que explorar a través de tus ideas, tu intelecto y tu capacidad para lanzarte a la aventura sin miedo. Y durante agosto, esta energía cobra fuerza y te empieza a pedir que revises esta reflexión te va a preparar para dejar ir a alguien que ha jugado el rol de maestro o mentor contigo. Para descartar creencias que quizá has sostenido durante muchos años pero ahora, lo tuyo es comunicarte y la luna nueva del 8 de agosto te favorece para emprender cualquier proyecto o historia que te permita después del 15 de agosto, vas a sentir mucha determinación para enfrentar tus miedos y dar pasos que te permitan la llegada de Venus en Libra el 16 de agosto. Te va a regalar cuatro semanas para volcar tú. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!